Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un capítulo de la historia de los shoot'n'ups. Hoy tenemos Defender, que yo lo tenía apuntado en la lista como de principio de 1981 porque la primera fecha registrada oficialmente es del lanzamiento en Japón y es de febrero del 81. Pero acabo de ver aquí mismo la información que te da Mami, que según el autor del juego, el diseñador principal que es Eugene Jarvis, el juego se presentó en una feria de Chicago en la AMDA, en octubre, finales de octubre del 80 y se lanzó una semana o dos más tarde, que no me salen a mí las cuentas, pero bueno, bueno sí, se lanzó una semana o dos más tarde en noviembre del 80. Con lo cual es un pelín anterior a lo que pensaba, lo que sí que sabía es que era anterior a Scramble, que es otro juego muy parecido. Estamos hablando de lo que puede ser el nacimiento del shoot'n'up horizontal, hoy es la primera vez que tenemos un horizontal. Y lo que pasa es que entonces este juego es anterior al Fénix. Este juego es un juego bastante peculiar, peculiar para lo que venimos viendo hasta la época, claro. Sobre todo por eso, porque es horizontal, tira arriba un mapa, la pantalla es más grande, puedes ir a donde tú quieras, tiene muchas más cosas. Me parece un poco complicado de manejar, ¿no? Esto es la cabina, esto es el arte que tiene, es de Williams, que Williams Electronics es una empresa americana, volvemos a Estados Unidos después de mucho tiempo en Japón, y Williams era un desarrollador de pinballs, y empezó a hacer videojuegos, empezó a hacer clónicos, y Defender es realmente el primer videojuego que hacen que sea propio, que no sea un clon de no sé qué otro juego, del Pong, del Space Invaders, de lo que sea, sino que es un juego que se han inventado ellos. Y el propio Eugene Jervis, tuvo ayuda de otros tres programadores, es un diseñador de pinballs, no era un programador de videojuegos y diseñó este, de hecho no sé ni siquiera si es programador, o solo hizo los diseños, pero fue el que diseñó este juego. En Japón el juego lo distribuyó Taito, y esto es el primer sutenap horizontal que vamos a ver, y yo creo que es el primer sutenap horizontal de la historia, y vamos a ver un poco porque es un poco extraño, ¿no? El joystick no es un joystick multidireccional, solo tiene arriba y abajo, entonces luego tú tienes un botón de que la nave corra, pero la dirección que está pensada con esta misma mano, como para coger el joystick con el puño y con el dedo gordo poder dar a este reverse, tú, yo que sé, imagínate que está mirando la nave para la derecha, pues si tú das al thrust, das al motor, iría la nave para la derecha, pero si das a reverse, entonces la nave se gira y si das a thrust ya va para la izquierda, con lo fácil que hubiera sido izquierda, derecha, izquierda, derecha, luego me encantan todos estos colorillos y tal, a mí me recuerda, esto me parece el mando del coche fantástico para mí, y luego tenemos fuego, o sea, disparar, una bomba, y el salto al hiperespacio del Asteroids, que lo hemos visto, el, uy, me van a pillar, doy aquí, y puedo tener la suerte de salir en un sitio que me he librado, o puedo tener la mala suerte de salir en un sitio con un enemigo, con una bala, con lo que sea, y me muero, pero ya estaba muerto, o sea que me lo juego al azar, ¿no? El riesgo es recompensa. Entonces, es un modelo de control muy complicado, y es una pena, porque este juego también tiene mecánicas un poco más avanzadas, ahora las vamos a ir viendo, y se puede pasar el juego, entonces me gustaría pasarme, pero no sé si voy a ser capaz, porque me parece un control muy complicado, bueno, estas son las placas, como siempre hasta ahora no estamos viendo nada muy sorprendente, sobre todo un montón de memoria por todos los lados. Bueno, se supone que comparte con Pac-Man el título del juego que más ha recaudado de todos los tiempos y no sé qué, ha conseguido ganar más de 1.500 millones de dólares a lo largo de la vida, del cual 1.000 millones fueron en prácticamente su primer año, 70.000 unidades vendidas, y yo creo que todo esto es una extrapolación de realmente solo los datos en Estados Unidos, pero sí que tuvo mucho éxito en Estados Unidos este juego, en Japón fue una cosa un poco más media, y vemos que hay unos bootlegs muy interesantes, uno basado en Star Trek, lo mismo lo vemos, pero vamos a empezar a jugarlo. Bueno, estáis viendo la intro, ¿no? Bueno, epiléptica intro. No sé si saldrá algo más o es solo el título, porque como sea esto todo el rato, las pantallas tenían que fliparla. Mira, vienen las puntuaciones, vienen unas cuantas aquí rellenas por defecto. Los mejores de hoy, los mejores de todos los tiempos. Curioso el Hall of Fame este. Ah, mira, sí, te enseñan un poco. Vamos a hablar un poco de las mecánicas. ¿Veis? Hay extraterrestres que pueden secuestrar a la gente, y esta es una mecánica súper original. Puedes disparar al alien, porque si sale por arriba de la pantalla te ha secuestrado a la persona, y puedes pillar a la persona en el aire para que no se estrelle, y así vas rescatando gente. Y realmente el objetivo es acabar con todos los enemigos en la pantalla. Ahora mismo estamos quietos, pero como veis arriba hay un mapa que te indica la zona que estás viendo respecto al total de la pantalla, y puedes moverte libremente hacia la izquierda y la derecha. Entonces, tienes que estar un poco atento a eso, que no te secuestren gente, matar a todos los bichos que están invadiendo, por eso es un defensor. Y pues nada, vamos a ir dándole. Voy a mirar los botones, aquí tengo el thrust, esa era la bomba, ese es el hyperspace supongo. Me falta un botón, ¿qué botón me falta? Me falta el reverse, no puedo tener el reverse tan lejos. A ver... Uf, lejísimos el reverse. Para poder elegir la otra dirección. Uf, qué mal está esto. Eso es la bomba... Eso es el lanzarme al azar, porque además no te lanzan dentro de la propia pantalla, sino de todos los lados. No me voy a aclarar con esta combinación de botones en la vida, o sea, los tengo súper raros. O sea, no sé ni cómo explicaros de lo rarísimos que están. ¿En cuál? No, bueno, me he teletransportado, pero el de dar chicha es este, ¿vale? Incapaz, ¿eh? Incapaz. ¿Tienes tres naves? No sé si me voy a acostumbrar a este control, es loquísimo. Como estaban distribuidas en la recreativa, lo mismo, estaban un poco mejor, pero tal y como las tengo yo aquí, es loquísimo. Me gustaría tener... No sé qué me gustaría tener. Voy a ver si soy capaz de cambiarle ese control. Vamos a mirar también que tiene esto por aquí, ya que estamos, ¿no? Bueno, veis que la CPU es una Motorola 6809 a 1 MHz, y tiene otra parecida, una 6808 a 3.5 MHz. Me imagino... No sé si serán las dos para juego principal, porque las recreativas muchas veces tenían varios procesadores, o una será para sonido y otra para gráficos, o cómo será. Pero, desde luego, son máquinas más avanzadas. Estas ya son máquinas rápidas, 16 bits, están guays. Y el sonido no me maravilla respecto a lo que hayamos visto, pero bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a ver si con esto se nos da mejor. Vale, en el mapa puedo ver los enemigos. Para irme acercando a donde están. Y tengo que revisar si me están llevando gente, supongo. Sí que se me lleva gente aquí. Bueno, mira. He conseguido un rescate, que era uno de mis objetivos. Pero no lo he vuelto a dejar en el suelo, entonces no sé si me habrá contado del todo. Vale, puedo venir por aquí, que hay muchos. Y hacer... Ah, pero corre a por él. No sé si... Oh, se me ha estrellado mil pedazos el señor, pobrecito. Y por aquí que hay mucha gente. Es que no sé cuántas bombas tengo. Tengo un marcador de bombas. Ya tengo. No, vete a por el enemigo. Vale. No sé qué me está saliendo por aquí. Me ha matado. Vale, tenemos varias naves, como veis. Y creo que hay varias fases, ¿eh? Que te puedes pasar las fases y ir a por más fases. Pero bueno. Esta ya por lo menos he hecho algo, ¿sabes? Me he enterado un poquito del juego, los botones... Algo. Es que como estaba hasta ahora era infugable esto. Aún así es jodido el juego. Hostia, se me están llevando a uno por ahí. A ver si lleva tiempo. A ver, que hay sitios... Se me están llevando a otro por aquí. No, no, no. Ya no llegó. Hostia, ese... Ah, ya veo las bombas. A la derecha de la puntuación son las bombas. Me he dado. Última vida. Está jodida ya la cosa. A ver. Vamos a usar bombas. El paraso las tenemos, a menos que sea uno solo. Vale. 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 Y... Uy, he dado a la persona. Vale, pero nos hemos matado una ronda. Y luego te dan bonus por todos los supervivientes que tengas. Vale, pues guay. Uy, esos que pequeños. Y te dejan rastros después. Pero estáis viendo cómo se han cabronado esto solo de la segunda pantalla. Madre mía, yo creo que no le voy a dar mucho al juego. Está súper guay. Hay muchos conceptos. De hecho, a mí, lo que me recuerda por mi perspectiva, claro, es al Fantasy Zone. O sea, Fantasy Zone es un heredero de este juego. Estoy yendo a los orígenes de Fantasy Zone, ¿no? Para entendernos. Pero... Pero está guay. O sea, a mí... Una pantallita buena. Pero lo que es jugar en plan... Las pantallas más avanzadas contestan a ver monstruos distintos que estos verdes me parece una locura. O sea, se vuelve muy difícil. De hecho, tiene esa fama, ¿eh? Tiene fama de ser difícil en alguna... Oye, ¿cómo lo dejo en tierra? Muriéndome, ¿no? Pues vale. Lo que no sé es si hace... O sea, si olvidarme del reverso e intentar ir siempre para adelante. No, 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 no. O sea, me estrelló. Claro, es que si te hago el rescate y el rescate es que te... Bueno, ese estaba cerca. Mira, los puedes... ¿Me están secuestrando a otro? Bueno, le he reventado la vida. Mira, he usado bien la bomba. ¡Que me lo llevan! ¡Que me lo llevan! ¡Que me lo llevan! ¡Que un platillo volante! ¡Ah, claro! Habrán puesto cosas de estas de que se... Si estás dando muchas vueltas sin matar a nadie, como cuando te quedan pocos enemigos, que se te personalice algún... Se te cree algún enemigo chungo cerca que te persiga de forma un poco más agresiva. Para que no te tires dando vueltas y vueltas cuando ya no quedan más enemigos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Ves lo que voy a hacer? Venir por aquí... ¡Pum! ¡A tomar por ti! ¡Venga! ¿Qué más venís? Bueno, me he cargado bien a la personal, hay que hacer tanto el pico. Vale, 7000 con 10.000 puntos te suelen dar... Mira, por lo menos he conseguido poner nombre. Vamos a poner... Y he quedado el último. El último, bueno. No está mal. Podría haber... O sea, yo creo que sí que puedo quedar hasta séptimo, sexto a lo mejor. Ya mucho más para arriba tampoco hay que ascender. Desde luego los 20.000 puntos no creo que me los haga en un corto plazo. Y creo que no merece la pena más. Es un juego muy curioso. Tiene fama de ser complicado para los nuevos jugadores. Tenía apuntado, pues, merecida. Pero, bueno, luego... Es muy importante este juego en el sentido de la época. Tuvo conversiones para casi todo. Apple, Atari 2600, 5000, no sé cuántos. El Commodore 64, la ABC Micro, Intellivision, Colecovision, Spectrum, Big 20. O sea, prácticamente salió para cualquier cosa que se vendiera en Estados Unidos. Prácticamente para cualquier cosa. Lo que tuvo es menos recorrido a lo mejor en consolas. Porque las consolas eran japonesas y en Japón no había tenido mucho éxito y tal. Entonces, bueno. Lo mismo ahí tuvo un poquito menos. Pero para todas las consolas que se hicieron en Estados Unidos y microordenadores, este tipo de cosas. Sí que tuvo muchísimo éxito. Y en Recreativa S.A. Lo que podemos hacer es echar un vistazo a las otras versiones que hay. A ver, sobre todo a Star Trek. Aquí hay unas cuantas, ¿vale? Bootlegs. Por ejemplo, hemos jugado al Red Label. Que no sé muy bien la diferencia. Pero... La Red Label es más avanzada en el tiempo. Es un poco más tardía. Habrían corregido alguna cosa. Pero las originales eran White Label, Green Label y Blue Label. Por lo que viene aquí. Entonces hay alguna de esas por aquí. White Label, Green Label, Blue Label. Que están todas. Titi Defender. Hay Bootlegs que ha hecho gente que se llaman Tornado. Zero, Zero, lo que sea, ¿no? Pero me hace gracia ver esta de Star Trek. A ver cómo justifican que sea de Star Trek. Porque con estos gráficos... Pues no sé. ¿Vosotros me habéis dado una diferencia? En esta parte del Hall of Fame arriba no pone que sea el Defender. Eso lo han quitado. Pero tampoco han puesto Star Trek. Entonces yo no sé si tiene alguna cosa. El escáner, tal. Es todo lo mismo. Simplemente que han quitado la marca Defender. Han quitado la marca de Williams. Se han quitado esa pantalla de intro. Y habrán puesto Star Trek en la marquesina. Porque es que dentro del juego yo no veo nada que indique Star Trek por ningún lado. Entonces, bueno. Pues nada. Versión curiosa, pero no nos aporta mucho. En fin. Muy guay Defender. Pero me parece... Igual que hay otros juegos como Galaxian. Alguno. Incluso Fenix. Más que Fenix, incluso Mooncresta. Me ha parecido que tenía cosas muy guays a nivel jugable. Este juego me parece que añade muchísimo. Es el juego que más añade de los que hemos visto desde Space Invaders. Y sin embargo no me parece tan disfrutable hoy en día. El control es súper loco. Se vuelve muy difícil enseguida. Yo creo que vamos a ver juegos que van a intentar... Probablemente añadiendo menos van a hacer juegos más divertidos. Como por ejemplo Scramble. Que creo que va a ser el que veamos la semana que viene. Scramble que digamos que es la versión japonesa del scroll horizontal. No creo que haya habido ni siquiera referencia cruzada. Porque el tiempo de desarrollo no lo permite. Probablemente ambos juegos se desarrollaron más o menos a la vez. Con una idea parecida. Pero no tuvo la suerte de salir un par de meses antes. Pero no da tiempo a hacer un juego nuevo en esa poca diferencia en la salida. Así que probablemente sea una casualidad que ambos se desarrollaron a la vez. Pero yo tengo más esperanzas en Scramble. Que Scramble es un poco el inicio de la saga Gradius. Así que a ver qué tal se nos da la semana que viene. En este recorrido a la historia de los Shoot'em Ups. Nos vemos en Mind the Gameplays. Hasta pronto. Encaje justo donde tiene que encajar. A base de dar al motor. Venga, la hemos encajado. ¿Musiquita no le ha gustado?